Eremos chavales que rapeábamos en la calle y que llegado a una edad dijimos vamos a hacer un canal donde podamos incluir todo el contenido artístico que vayamos soltando. Y Raggio y yo fuimos los que inauguramos el canal Space Amurabi y se nos ocurrió el nombre, el concepto y tal, y ese fue el canal donde albergar todo, todo lo que salía de nuestras cabezas y del estudio donde grabábamos. Recuerdo la primera vez que cogí un micro así delante de gente fue en el Peñón del Cuervo, que es un sitio que hay al lado de mi casa, del Palo. Habría 30 personas, pero estaba súper nervioso, lo recuerdo así, fue un antes y un después. Lo recuerdo un día especial. Yo lo que admiro de mi barrio es eso, que creo que es un barrio que nunca ha perdido las tradiciones, entonces yo con 14 años allí me recuerdo pues siempre en la calle, siempre con la gente de allí, es una vida bastante en familia y recuerdo que ha sido un barrio que me ha dado mucho la verdad, por eso siempre lo intento tener constantes, latentes mis letras, ¿sabes? Es más, para escribir a veces me pongo canciones antiguas para saber quién soy, para no olvidarme de qué vengo haciendo, qué represento, porque muchas veces en la cabeza, con tantos sucesos y tantos vaivén de emociones, se te olvida quién eres, tío, de verdad. O sea, tienes que tener cuidado un poco con eso. Y miro atrás, miro atrás, sí. Soy bastante nostálgico, te lo decía antes. Wake up niñato es mi lema y eso yo creo que puede ayudar a un chaval que lo esté pasando mal. O en las letras digo cosas que ha habido chavales que me han dicho ellos, me ayuda, tío. Y eso, la verdad, que me hace sentir bien, tío. Me... Me motiva, ¿sabes? Me motiva bastante. Parece bueno, es el arma más peligrosa, el diablo. Cinco meses fuera, echote menos mi barrio. Crecimos donde estaban todos los viejos pescando y aprendimos pa'quearnos con todo. ¿Y con cuál de tus letras te identificas más? Puede que con Rounders. Uno de los temas que saqué de los primeros que tuvieron visibilidad, que grabé en una hora, grabamos el vídeo. Lo escribí en dos días, lo grabé en mi cuarto con Cassius y al día siguiente salió. Y fue como un... Venía teniendo muchas cosas en la cabeza, que solté todo ahí y fue con la letra que... La letra que me quedaría sería así. ¿Qué dices? Pues... Por ejemplo, no voy a hablar del gorrión que vuela libre cuando sigo aquí ataba esta cadena Irrompible. ¿De qué va a hablar un preso si no es de barrote y de tener que volverse pa'l chabolo cuando suene el timbre? Todo está superando un poco la expectativa que tenía hace poco, pero siempre tenemos expectativas nuevas. O sea, cada meta que se consigue abre una siguiente. Entonces, es un poco eso. No paramos de conseguir cosas y siempre queremos seguir al siguiente. Pero bueno, que como todo, no se sabe hasta cuándo va a llegar. A lo mejor llega el bajón y ya está, pero... Pero bueno, para adelante vamos. Gracias. 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 Gracias.